Los cárteles ingresaron por Jalisco y Sinaloa. Por un lado, entró el cártel Jalisco Nueva Generación y por otro Los Cabrera, una de las fracciones más sanguinarias y violentas del cártel de Sinaloa, afirmó el periodista Héctor de Mauleón ante la ola de violencia que se suscita actualmente en el estado de Zacatecas. Durante una entrevista con Gabriela Workentin y Javier Risco, detalló que el pleito entre ambas organizaciones criminales es por la ruta más corta de Lázaro Cárdenas para el paso de precursores para la elaboración de droga y que la parte del Bajío es la que está en pugna por estos grupos criminales. El periodista detalló en su columna de El Universal que el Mencho, en alianza con el cártel del Golfo, sostiene una guerra en Zacatecas contra la gente de Ismael el Mayo Zambada y que a todo esto se suma la presencia del cártel del Noreste, formado por los antiguos y sanguinarios Zetas. La guerra entre los cárteles se ha desplazado ahora a la zona rural, teniendo como epicentro el municipio de Fresnillo, afirmó. La mañana de este martes en la capital de Zacatecas se reportó el hallazgo de cinco bolsas negras con restos humanos en la calle Marco Torres de la Colonia Alma Obrera. Corporaciones se movilizaron al lugar confirmando la ubicación de estas y fueron aseguradas por personal pericial y de policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia, las cuales fueron trasladadas al Servicio Médico Forense. Gracias por acompañarnos Héctor, nos detuvimos también en tu columna por supuesto publicada en donde te detienes un poco en esto, en Zacatecas, en la violencia de Fresnillo, insistíamos en las palabras del presidente señalando directamente que se trata de un acto de provocación, ¿cómo leer esto Héctor? No, pues es una declaración muy desafortunada nuevamente, a mí me parece terrible esto que se está sometiendo a la población de Zacatecas, de estos amaneceres sombríos en los que la gente que sale de sus trabajos o se dirige a sus trabajos, en el caso de esta comunidad de Fresnillo, es una zona de maquiladoras y hacia las seis de la mañana sale un turno y comienza a llegar el otro, y estas personas que van llegando a su lugar de trabajo o van saliendo para ir a sus domicilios, encuentran el espectáculo atroz de diez cuerpos acomodados unos a unos metros de otros sobre las dos calles principales del pueblo, y simultáneamente aparecen seis colgados dentro de una bodega, tuve la desgracia de que me compartieron las fotografías, es una cosa de verdad atroz, espeluznante, estos jóvenes, estos niños colgados de puertas y ventanas de una bodega con mensajes firmados por el Mayo Zambada, y este, pues que la víctima no son los pobladores, no son los trabajadores que viven en la zozobra encontrando semana tras semana gente colgada de puentes y de árboles, etcétera, si la víctima es el presidente, es una provocación al presidente, pues me parece la verdad que completamente falto de empatía y desmesurado, hay una guerra terrible que se está librando en Zacatecas desde hace dos años, ha ido acentuándose, comenzó en la zona serrana por dos vías, por dos zonas, la zona que colinda con Jalisco y la zona que colinda por el lado de Durango, etcétera, por la zona de Jalisco, pues entró el cártel Jalisco, Nueva Generación, y por la otra entró el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico, los grupos del Mayo, me comentan que es un grupo de Durango, que se conoce como Los Cabrera, y que es una de las facciones más sanguinarias y violentas que existen, y lo que hemos estado viendo, si uno pusiera en un mapa, en donde han ido apareciendo los cuerpos y donde se han dado los enfrentamientos, es el camino que han seguido estos grupos en sus luchas hacia el centro de Zacatecas, que culminó con el hallazgo bajo el árbol de Navidad de la plaza pública de la capital del Estado, y una furgoneta con diez cuerpos estrangulados, mandando una señal de ya estamos aquí en el centro del Estado. Entonces, pues lo que ha hecho el despliegue de Guardia Nacional y Militar, pues lo que hizo un poco es alejarlos de las ciudades de Zacatecas para que se vayan a matar otra vez en las zonas rurales, pero la respuesta, la única respuesta que hemos visto es, pues ya abrimos un cuartel, ya mandamos otros cuatrocientos, y nada de eso para, quiere decir que es una estrategia que está completamente equivocada. La gente de Zacatecas lleva dos años viviendo eso, sufriendo eso, padeciendo eso, y en lugar de solidaridad con ellos y de resolver las cosas, si ahorita todo está centrado en un frenillo, pues hay que resolver las cosas en un municipio, nada más. Son incapaces de resolverlo en un municipio, y para variar, pues la víctima es el presidente de la República. Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días. Ahí está. ¿Cómo explicarle, Héctor, a quienes nos escuchan ahorita, decir, a ver, dices desde hace dos años, pero ¿qué está en juego en Zacatecas? Es decir, su lugar estratégico en la geografía del país. Es sur de Michoacán hacia la frontera con Estados Unidos. Es la manera más corta de pasar de Lázaro Cárdenas, donde llegan los precursores de Asia y la droga del sur del continente, hacia la frontera. Entonces, eso le ha dado un carácter exactamente de ser un punto estratégico. Y además, colinda con muchísimos estados. Entonces, es una vía por la que la droga y todo lo que llegue ahí se puede repartir por distintos caminos hacia distintas zonas. Por eso se ha ido aumentando en esa parte del Bajío, digamos, desde Michoacán hacia Tamaulipas. En la parte del Bajío es donde se ha centrado la guerra, es lo que están peleando. Pasó en San Luis, en Aguascalientes, pues lo que está pasando en Guanajuato, etcétera. Son zonas muy sensibles. Pero si efectivamente todo se ha centrado en, o la mayor carga de violencia está en un municipio, pues lo que tendría que resolver es ese municipio. Ya dejar de estar culpando al pasado, dejar de estar culpando a todo mundo. Efectivamente los estaba grabando un dron, no sé si con fines propagandísticos, pero sí había un dron viendo cómo llegaban las fuerzas, etcétera. Pero probablemente veremos un video, veremos algo cuyo fin es amedrentar a los enemigos. Porque han estado subiendo, nosotros sabemos que la guerra empezó hace dos años. Porque han estado subiendo videos desde hace dos años anunciándola a los grupos armados, encapuchados, llenos de armas, etcétera. Sí, sí, sí. Estamos hablando con el periodista Héctor de Maulión. ¿El cambio de gobierno significó algo en una reestructuración de los propios cárteles? ¿Se tuvieron que organizar, se tuvieron que hacer? ¿Cambió algo en la dinámica de violencia en el Estado a partir de la llegada de Monreal? Yo creo que habíamos comentado ya esto hace unas semanas o unos meses. Y es que después de las elecciones, de estas elecciones raras que vivimos, en las cuales los grupos del crimen organizado tuvieron una participación muy activa, tenía que cambiar el mapa porque llegaron presidentes, llegaron alcaldes, llegaron funcionarios que ya no obedecen a un partido político, sino obedecen a quienes los pusieron. Y quienes los pusieron son los jefes criminales. Entonces, todos los que tomaron posesión en las zonas que ya sabemos cuáles son, se prendieron focos rojos de lo que estaba pasando durante las elecciones de grupos armados, obligando a la gente a votar en un sentido o secuestrando gente para que el resultado favoreciera determinados candidatos. Se estaba pintando el país de un color que era el color que había palomeado o decidido el crimen organizado. Entonces, si hay un cambio, y es que todo eso cambiaron las relaciones de poder, cambiaron las reglas del juego entre la política y el crimen organizado, y en esos reacomodos estamos viendo muchas cosas. Pero lo que es muy claro es que los dos grupos predominantes hoy en el país se están enfrentando por tener el control de un paso estratégico. Sí, claro, que ese es donde nos encontramos. Y ya nomás para cerrar, Héctor, y te agradecemos como siempre estas reflexiones que nos permiten un poco como ponerle contexto a lo que sucede. Hemos hablado contigo en fechas recientes de varios casos, hemos hablado de Morelos, hemos hablado de varios momentos, de la propia Ciudad de México. ¿Hay algo que te tenga particularmente preocupado del momento que estamos viviendo, Héctor? Porque aquí hay varias personas que nos dicen, ay, pero la violencia, ya llevamos mucho tiempo. Incluso por aquí hay alguien que nos dice, yo soy de Zacatecas y lo de Fresnillo tiene más de 15 años. Pero ¿hay algo particular de lo que estás viendo ahorita que te preocupe, Héctor? No, es eso. Desde luego que la violencia tiene más de 15 años. Pero si uno suma los cuerpos colgados de los últimos meses, de noviembre para acá, pues eso no se había visto en ningún lado. No se había visto. Alguien podría llevar 100 años viviendo en Fresnillo, a lo mejor en la revolución o en la época de los cristeros vimos ese espectáculo. Pero eso no se había visto. Es cerrar los ojos, es normalizar algo que debe ser todo lo contrario que eso. Y lo que me preocupa es eso, que emergió un nuevo México después de unas elecciones en las que el narcotráfico y el crimen organizado intervinieron como no se había visto ni en 15 años ni nunca. Todo lo que pasó en la costa del Pacífico ya está documentado, lo que pasó en estados como el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, etcétera. Está absolutamente documentado y no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Llegó gente impuesta por los criminales, al servicio de los criminales. Lo que está pasando en Morelos, Morelos ha estado la violencia siempre, pero esto que estamos viendo, la verdad es que no lo habíamos visto de esta manera. El gobernador del brazo de tres criminales buscados, un cuerpo abandonado frente a la casa de una diputada, la serie de asesinatos que está envolviendo no solamente ese Estado, que también es un lugar estratégico de paso, sino muchas regiones del país en las que no sabemos bien a bien que todavía está ocurriendo. Pero pues estamos en un punto en el cual se abandonó el combate a estos grupos, se les dejó que se extendieran territorialmente y no solamente se extendieron territorialmente, se extendieron políticamente. Eso es lo preocupante. Es doble su avance. Sí. Ay, bueno, querido Héctor, pues te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por amanecer esta mañana aquí con nosotros y gracias por tus reflexiones. Que tengas un buen día, querido Héctor. Un fuerte abrazo. Los saludo. Abrazo, Héctor.